Cinco de Picar Store, eh. Si tenés ganas de comprar alguna de las cosas de Cinco de Picar, de cada uno de los integrantes de este staff, se vienen acá, mirá. ¡A ver! Cinco de Picar te presenta la nueva forma de llevar a tus ídolos en todo momento. ¡Sí! Llegó el Cinco de Picar Store, la tienda con los productos oficiales de tus personajes favoritos. ¿Querés ser uno más de los remos? Llegó la camisa oficial Rebo 2011 para vos. La original, Sentite un Rebo en un casamiento, barbifas o reunión de consorcio. Con la firma oficial de los Rebos que garantiza su autenticidad. Y además, llévate el pack DVD exclusivo con los mejores chistes y notas de los Rebos. Rebos en la panadería, Rebos en el bazar, Rebos en la librería y el inédito, Rebos en la verificación técnica vehicular. Y si mencionás este adicto, llévate el sombrero del pibe Sabina. Ahora sí, podés convertirte en el centro de atención de tus amigos con el amuleto de este ídolo de grandes y chicos. ¡Genial! No te pierdas esta oferta, pero ojo, hay más. Si sos amante del intendente del bolsón, llévate el kit explosivo. Te cargos, copas, tres tiros, granadas y bolasotas para comprender a la familia en medio del asado. No aceptes imitaciones. Y si venís al Cinco de Ficar Store, antes del 31 de diciembre de 2015, te llevas gratis el bigote de requerido. Convertiste por un momento en el jefe de piso del programa con el bigote tradicional que también sirve para loquearte como Aníbal Fernández y Carlos Pellegrino. Descubrí todo lo que tenemos para dos. Vení a Cinco de Ficar Store. Dentro del Cinco de Ficar va en el primer piso del Cinco de Ficar Shopping Mall.